El Espacio de la Vida El Espacio de la Vida Nosotros decimos aceite entre comillas porque en realidad es una resina También queremos informar bien sobre lo que hablamos O sea, queremos que la gente entienda bien de qué hablamos El cannabis es una planta con un montón de compuestos Su resina cubre un montón de necesidades Que después se diluyen en un montón de vehículos Por ejemplo, pueden ser aceites de oliva, de coco, de girasol, de uva, cañamo, etc. Entonces nos dimos cuenta que las personas que decían Bueno, yo no animo a cultivar una planta Pero después, hacer el aceite Y nos dimos cuenta que hacer el aceite es 100 veces más fácil que cultivar una planta Y no hay nada mejor que hacerlo en casa en un espacio seguro ¿Por qué no hay nada mejor que hacerlo en casa que es un espacio seguro? Porque el Estado no garantiza eso No garantiza la seguridad en el acceso No garantiza la democratización en el acceso Hoy en día tenemos un proyecto de cultivo en la provincia de Jujuy De 500 hectáreas Que no es más que parte de la mentira que se viene gestando hace un par de años De hecho, lo que venimos hablando es que mientras estábamos en el Congreso Sentados en un debate Estas empresas ya estaban en Buenos Aires hablando Y ya estaban haciendo el lobby que tenían que hacer Para que una vez que se reglamente esta ley Puedan estar haciendo su negociado Que de hecho, esa materia prima que se va a cultivar en Jujuy Va a ser exportada y el producto manufacturado va a ser importado nuevamente Por lo tanto, más nos están cagando Entonces, ante toda esta situación de FASTA Lo que nosotros proponemos es el empoderamiento de las personas A través de la información Este es el espacio que logramos después de muchos años de laburo Tener Y para nosotros es un gran honor tener hoy en día Una persona que viene haciendo lo mismo De manera mucho más grande Y que también somos conscientes de la persecución que ha tenido El compañero Así como las personas que elegimos cultivar el cannabis Y elegimos hablar de cannabis en todos lados Hemos tenido esta persecución Estamos hablando de algo que al Estado nunca le conviene Le estamos sacando el negocio al Estado El Estado hoy en día quiere garantizar El Estado hoy en día quiere garantizar un acceso En realidad es una mentira Porque va a salir del bolsillo de las personas Y no le va a garantizar a la persona que lo pueda hacer en su casa tranquilamente Para eso estamos acá Para eso nos exponemos Para eso tenemos un lugar Una sede social Que está abierta Tiene sus puertas abiertas a la calle Y como sabemos que lo que estamos haciendo no está mal No sufrimos una persecución hoy en día Y no nos sentimos perseguidos Y si en algún momento nos quieren perseguir O nos quieren molestar Nosotros vamos a estar acá Como hemos estado siempre Y como lo hemos hecho siempre De frente Con la verdad Y con la información correcta Y la información correcta sale de la experiencia Esta experiencia la fuimos logrando A lo largo de los años Hemos aprendido de mucha gente En este caso también aprovechar y agradecer A las personas compañeras de la agrupación Mar Platense de Cana Agricultores Que nos han enseñado mucho Para nosotros ellos son un ejemplo Un ejemplo porque hace muchísimos años Tienen también su sede abierta En Italia y Chacabuco En Mar del Plata Y todas las semanas brindan talleres A puertas abiertas Y se les llena de gente O no, no es así compañeros Se les llena de gente la sede Y bueno Para nosotros no es más que No es nada nuevo No es más que repetir algo Que creemos que está bien Y así vamos a seguir haciéndolo Pero sin dejar de informar Que el cultivo de cannabis Sigue siendo ilegal Tenemos una ley De cannabis medicinal Decimos medicinal porque Consideramos que no funciona así Ese concepto Entendemos que el cannabis es terapéutico En todas sus vidas En todas sus formas de administración Y creemos en el uso De la planta completa Hoy en día Todo el mundo piensa Que lo que le va a garantizar Mejor calidad de vida Es el aceite de cannabis Y eso no es así Eso simplemente cubre Una parte de los tratamientos Creemos en la planta Creemos en la flor Y conocemos todas las vías Y sabemos y tenemos la experiencia Por la gente que se ha acercado Y que ha venido con un concepto Y se ha ido con otro Se ha ido con el concepto De que no hace falta Que sea exclusivamente un aceite Necesitamos una planta completa En nuestra reglamentación En nuestras leyes Pero bueno Sabiendo que tenemos una ley Que ha vendido mucho humo En los medios Durante los últimos años Tenemos también que ser conscientes Y generar esa conciencia Informando Que el cultivo Está penado por la ley de drogas Vigente de 1989 El artículo 5to No es pena de 4 a 15 años Por el simple cultivo De cannabis En realidad El simple cultivo De plantas para producir Estupefacientes Y el cannabis Está sujeto A la lista 1 De la ONU De la convención De estupefacientes Del 61 Y si bien hoy en día Escuchamos y leemos noticias De que la OMS Y que la ONU Y que esto y que lo otro El cannabis sigue siendo ilegal Y nosotros por hacer De esto una actividad Podemos ir presos Entonces Hay que ser muy conscientes A la hora de Generar este tipo De espacio de trabajo Y creemos que Por la lucha Mancomunada La única manera Que vamos a poder Llegar a buen puerto Este es un momento Social En el que tenemos Que dejar el ego De lado Y tenemos que Construir Y tenemos que aprender Porque siempre Se aprende algo nuevo Todos los días Lo decimos Personas que cultivamos Por ahí hace 9 o 10 años Personas que cultivan Hace más de 20 Saben que todos los días Se aprende algo nuevo Hoy en día Nos vamos a Nos vamos a interiorizar Un poco sobre esta lucha Y bueno Y en este caso Vamos a hablar Sobre el potencial Terapéutico de un montón De plantas medicinales Que Como decía antes Crecen naturalmente Y de ahí Se sacan un montón De productos De la industria farmacéutica Que después Esa misma industria Quiere hacer lobby Para prohibir Y no es para prohibir Sino para controlar La producción Y para controlar Un negociado Terapéutico de un montón de Gracias por ver el video.